Buenas tardes ya a todas y todos. Les doy la más cordial bienvenida a la tercera sesión ordinaria del sistema de protección integral de niñas, niños y adolescentes del municipio de Donalacán. Para dar inicio con la presente sesión, solicito a la Secretaría Equiputiva tome lista de asistencia, por favor. Gracias, buenas tardes a todos. Gracias, Secretaría. El presidente municipal es Sergio Armando Chávez. En su representación. Gracias. Síndico municipal, Nicolás Maestro Landeros. Regidora presidenta de la Comisión Edilicia de Bienestar, Desarrollo y Asistencia Social y Familias, Guadalupe Villas, señor José. Gracias. Regidor presidente de la Comisión Edilicia de Cultura, Educación e Innovación Tecnológica de Gano Buenrosco Hernández. Regidor presidente de la Comisión Edilicia de Seguridad y Prevención Ciudadana, José Armando Rodríguez Garza. Amado Garza. Presente. Regidora presidente de la Comisión Edilicia de Adminción a la Juventud y Deporte, Verónica Isela, Julio Martín. Presente. Regidora presidenta de la Comisión Edilicia de Igualdad Constantiva y Derechos Humanos, Laura Liliana Odea Frías. Presente. Directora de DIL Municipal, Melina Gallego Velázquez. Director de Servicios Médicos Municipales, Rafael Isidro Camilo. Presente. Gracias. Director de Promoción Económica, José Alberto Víctor Faure. Director de Cultura, Guillermo Covarrubias Dueñas. Gracias. Gracias. Tesorero Municipal, Iván Antonio Peña Rocha. Director de Educación, Raúl Gustavo Pérez. Gracias. Gracias. Director de Registro Civil, Gregorio Ramos Acosta. Titular de los Juzgados Municipales, Margarito Mayorga Basura. Presente. Gracias. Director de Comúde, Manuel de Jesús Maestro Rodríguez. Presente. Gracias. Director del Instituto de Alternativas para los Jóvenes, Martín Alejandro García Cabos. Directora del Instituto Municipal de la Mujer, Angélica Magalí Castaneda Sánchez. Presente. Gracias. Delegado de la Procuraduría de Protección de los Menos y Adolescentes, de Tonalá Francisco Benítez Raíl. Gracias. Invitada de permanencia de la Procuraduría de Protección Integral de Niños y Adolescentes del Estado de Jalisco, la doctora Taipa Vera Ochoa. Gracias. Y doy cuenta de que rigó la directora del Instituto Municipal, Gélida Gallegos Velázquez. Gracias. 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 Gracias secretaria. Por lo tanto, se declara acuerdo legal para sesionar y en consecuencia se declaran los acuerdos que aquí se suscriban siendo las 12 con 14 minutos del día 2 de agosto del 2024. Tenemos la presencia de 14 integrantes de esta secretaría y bueno, la verdad es que me congratulo por la presencia de todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias. Ahora bien, pasando al segundo punto relativo a la lectura y aprobación del orden del día propuesto, para tales efectos le solicito a la secretaria ejecutiva proceda a dar lectura al mismo. Adelante, por favor. Muchas gracias. Primero doy cuenta del individuo personal del registro civil. Bienvenida, licenciada, bienvenida. Como me lo indica la secretaria, el orden del día es el siguiente. Uno, lista de asistencia y declaración del corte legal para sesionar. Dos, lectura y aprobación del orden del día. Tres, aprobación del acta de sesión ordinaria completo del 26 de abril del 2024. Cuatro, toma de protesta del nuevo integrante del sistema de protección de niños y adolescentes. Cinco, presentación y aprobación del programa municipal de protección. Seis asuntos varios, siete clandos. Es cuanto. Muchas gracias. En consecuencia, se somete a su aprobación el orden del día. Para quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano como es apostillado. Aprobado. En cuanto al tercer punto del orden del día, relativo a la aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha del 26 de abril del 2024, toda vez que la mínima les fue remitida con anterioridad, les solicito la dispensa de la lectura y pasar directamente a la aprobación. A los que estén por la afirmativa de la dispensa y aprobación del acta de la sesión de fecha 26 de abril del 2024, por favor, síbanse de levantar la mano. Aprobado. En cuanto al punto del orden del día, relativo a la toma de protesta del nuevo integrante de la disciplina, disciplina tonalá, por favor, solicito al comisario de seguridad pública y social salvadorizar Islas Miranda, ponerse de pie para la toma de protesta respectiva. Protesta desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido como integrante de la disciplina protección de niñas, niños y adolescentes del municipio, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado de Jalisco, las leyes y reglamentos que de ella emanen, así como los reglamentos y acuerdos que de este ayuntamiento se deriven, mirando en todo momento por el bien y prosperidad de la Nación, del Estado de Jalisco y de este municipio de Tonalá, Jalisco. Sí, protesto. Si así lo hiciera, que la Nación, el Estado y el municipio de Tonalá se lo reconozcan y si no, se lo demanden. Enhorabuena, favor de tomar asiento. Muchas gracias. Gracias. Continuando con la sesión, pasamos al quinto punto del orden del día, relativo a la presentación y aprobación de la promupina. Cedo el uso de la voz a la Secretaría Ejecutiva para que nos explique en qué consiste la promupina y el objetivo de la misa. Adelante, Secretaría Ejecutiva. Muchas gracias. Pues bueno, buen día tengan todas y todos integrantes de este sistema. El programa municipal que elabore la Secretaría Ejecutiva tiene carácter especial conforme a la ley estatal, en razón de que tiene como finalidad salvaguardar los derechos de niños, niños y adolescentes, anteponiendo su bienestar ante cualquier situación vulnerable. Artículo 32 del Reglamento del Sistema de Protección Integral del Municipio. Para esta Secretaría el día de hoy es muy importante, es la primera vez que se aprueba y se presenta en el anteproyecto de este programa. La verdad es que creo que tenemos que sentirnos todas y todos orgullosos los que formamos parte porque este programa nos va a marcar la pauta de no solamente hacer acciones por hacer, sino que tengan un objetivo, poder optimizar recursos y también poder evaluar que las acciones que estamos realizando sean las correctas. El poder tener una base para poder demostrar y ver cómo sí hay resultados. Les felicito a todas y todos porque la verdad, la forma en la que hemos visto y atendido a los niños y adolescentes en Toralá se ha transformado. Lo que hemos volteado es ver un sector que en algún otro momento, en alguna otra administración no se hizo y estamos dejando el primer escalón para las siguientes acciones que les crecen. Y bueno, no quisiera comenzar a mostrar el documento sin antes agradecer al equipo que conforma la Secretaría de Educación y la Disciplina, mi compañero Cristian, Luz Hernández, Luzia Sandoval. La verdad ha sido un trabajo de mucho estudiar, mucho leer al conformar este documento y también trabajar desde su deconstrucción para poder mostrar este aprendizaje en el sector laboral. Entonces nada más agradecerles muchachos y también reconocerles a ellos. Y pues bueno, comienzo con la presentación del documento. Es un documento de más de 100 páginas. Está propuesto por el índice, acrónimos, siglas, conceptos básicos, marco legal, justificación. Tenemos un diagnóstico, el cual, por lo menos lo voy mostrando, pero tiene como ejes específicos. Damos cuenta de la presencia del dictáculo y de la presencia del dictáculo. De la niñez, adolescencia, primera infancia, participación infantil, la constitución infantil del INE, interés superior de la infancia, sistema, sistema de protección, el programa municipal, que es este, política pública. El marco legal lo dividimos en dos partes. Una que es la parte internacional, donde comenzamos con la declaración de Ginebra, posteriormente la declaración universal de los derechos humanos, la convención de los derechos de niños, y, por último, la ocupación general número 20, del 2016, sobre la efectividad de los derechos de niños y de niños. Y, después, en el ámbito nacional, pues obviamente nos referimos a la constitución, la reforma constitucional del 2011, la que todos conocemos, la ley general de los derechos de las niñas y los adolescentes, que fue aprobada en el 2014, posteriormente la ley del Estado de Jalisco, la constitución del Estado de Jalisco, la justificación del por qué elaborar, aparte de que la ley, tanto federal, estatal y el reglamento municipal, nos enmarca que es nuestra obligación, creo que también es... En el año 2020, Tonalá tenía 569.913 habitantes, de los cuales 184.550 son niñas y niñas y adolescentes. Entonces, se convierte en un 32.4% de la población, pero creo que tenemos que voltear a ver, y tener suma importancia. Bueno, nuestro diagnóstico lo elaboramos, bueno, tenemos algunas tablas básicas, que son porcentajes de niñas y personas niñas y adolescentes, personas adultas en Tonalá, por lo que se compone, un poco más gráfico, pero que nos ayuda más, el porcentaje por grupos etarios, por género, por ejemplo, si tenemos niñas y adolescentes afro-mexicanos o afro-rescendientes. Y, bueno, el diagnóstico lo vimos en el desarrollo, en esta etapa de cómo se desarrolla niñas y adolescentes. Y, bueno, el tema de la pobreza multidimensional, atención escolar, asistir al sistema escolar en adolescentes, lo dividimos por grupos. En la siguiente parte del diagnóstico, nos enfocamos también al tema de participación, de embarazo y de adicción. Son las cuatro ejes, embarazo adolescente, que marcamos en el diagnóstico. El tema de embarazo adolescente, que es un tema que nos preocupa, tenemos los indicadores que nos manda lo que es la región sanitaria número 11, que creo que varios datos que utilizamos aquí, coincidimos en la CREPEA, que es dos veces al mes, cada dos meses nos cita, y trabajamos temas de prevención, de embarazo adolescente. También tenemos datos de ellos. Estos datos son únicamente de lo que es la región sanitaria, los centros de salud, por decir, si son atendidos en algún hospital particular, o en alguna otra instancia, no. Este es bien importante que lo visualicemos. La verdad es que cuando nosotros nos dimos cuenta de esta información, también nos dimos cuenta que había un superregistro. porque yo les puedo decir tristemente que ha habido meses en los que esos 39 que están reportados en el año 2022, de enero a junio, los tengo en un solo mes. Y solamente las que lleguen a secretaría por altas en hospitales públicos. Entonces, sí tenemos un tema sumamente delicado y qué bueno que la Sifina ya esté tratando de coordinar los trabajos para que todo el municipio, todo el ayuntamiento pueda trabajar en este tipo de encuentros. Eso es lo que quería comentar, porque sí es un tema más grave de lo que visualicemos en esta carrera, o de lo que está oficialmente registrado. Entonces, hemos mandado mes a mes a la Procuraduría de Producción a Niños y Niños y Adolescentes este informe donde decimos en qué condiciones, qué persona, qué niña llevó, en qué condiciones llevó. Se los estamos mandando para que esto esté actualizado. Esta es la de... O sea, yo no creo que haya subido un montón en el documento. Lo que pasa es que hay un superregistro. ¿Estamos de acuerdo? Pues cuando, de hecho, se les manda a la Procuraduría Municipal que está, pues, ligada a la estatal y se los mandamos a la estatal. Y en la estatal nos decían es que no es necesario porque se lo mande a la municipal. La verdad es que se los seguimos mandando porque necesitamos dejarlo visibilizar. Sí, bueno, esos son los últimos datos de enero a mayo del 2004. Y, bueno, también tenemos el tema de elecciones que es el de nuestro municipal realizado por el Centro Comunitario de Salud y Ediciones de Secozama del año 2022, que también es una problemática que presenta el municipio. si te regresas un poquito porque quizás nada más se hace o no. Probablemente lo tengamos dividido por zonas, pero en donde está tu última gráfica, por ejemplo, ahí dice Tonalá, que supongo que es Tonalá Centua, Loma Bonitas, El Rosario y Total. Pero nos falta ahí yo no veo nada de la zona sur, de la zona norte. Lo que pasa es que está dividido por sector. Esa información es por Centro de Salud y son como por regiones. Entonces, la región 11 son los centros de salud a los cuales ataba. O sea, esto es lo que está sector salud planteando. Pero entonces lo que se va a la maternidad catalina o que se va al hospital civil o que se va a otro punto de vista de esa parte. O sea, sí, sí, porque de hecho es con el prenatal. Ya. De la región sanitaria. Es con prenatal. Ajá. Pero la que no va a contar en lo que va a estar en el sitio de la región alrededor de los contatos de esa región según las ocasiones en los cuartos de 11 años y 17 años. En lo que va a estar de tu agua. Aquí la importancia yo creo que los números son muy son muy extremados. son muy bajos porque son los que dicen claramente control. Renata, que es lo que ya nos está manifestando. Por ejemplo, lo que nos está llegando de fiscalía aumenta de manera muy considerable. Yo le mencionaba al presidente que ya hemos hecho esfuerzos de todo tipo para bajar esos índices pero mientras no nos involucremos en educación quizás el Instituto de la Mujer que todos los que estamos aquí nos involucremos en bajar esos índices no podemos no hemos podido bajarnos. Ahorita si ustedes hubieran hablado dos minutos para estar ahí con las que estaban en la actividad anterior en el patio de la presidencia al voltear a ver las caritas son niñas son niñas las estamos atendiendo con la despensa que nos llega para poder resolver un poco su situación económica pero son niñas y mencionar la zona sur es importante pero pero en San Gastón tenemos un problema muy grave es muy grave y es un tema en donde a lo mejor lo hablamos cuando nos reunimos aquí pero la verdad es que hacemos esfuerzos aislados cada dependencia hace esfuerzos aislados concentrarnos en este tema es sumamente importante porque cuando bajemos ese índice vamos a tener menos niños abandonados en un mes tuvimos 15 adolescentes más en un albergue que nos cuestan 6 mil pesos al sistema de tener por mes en esos albergues de tener 29 hace un mes tuvimos a una reunión ahorita tenemos 43 entonces realmente es que esos adolescentes si no los albergamos son nada más en un muy corto plazo y están albergadas allí sin una responsabilidad hacia sus padres yo me detuve y llegué aquí algunos minutos tarde nos están platicando allá abajo con una regidora que será diputada próximamente y le decía yo que tenemos que duplicar esfuerzos desde las diferentes lincheras de cada quien los que van a representarnos como diputados locales federales los regidores aquí nosotros en los espacios tenemos que hacer esfuerzos muy muy constantes todos los días porque los niños adolescentes son los niños que vamos a tener abandonados en tres años se los digo de verdad entonces ¿cómo le hacemos? no nos alcanza el dinero para tener este niño y si no nos metemos todos al tema de la prevención del embarazo adolescente educación desde la inferencia que tengan las escuelas juzgados desde lo que les llegue ahí salud el instituto de la mujer ellos que ven otros tipos de temas que tampoco están aislados del problema no vamos a poder solucionar esto y esto es una bola de nieve que se nos va a abrir cada vez más entonces por favor sí pido que yo sé que cada gente tenemos que sacar adelante nuestras áreas y estamos haciendo perdón por la 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 mención estamos haciendo 20 partidos de fútbol más al mes qué chido no o sea pero que esos partidos de fútbol vayan encaminados para que los jóvenes entiendan que es más chido estar haciendo deporte que estar cuidando un bebé cierto o sea es en ese sentido donde creo que cada quien podríamos participar activamente para poder bajar estos ídices estos números son mentirosos porque lo que me refiero a que hagan un trabajo es lo que nos está diciendo la que está ahí control pero tenemos una cantidad y es que es el mayor en las calles que no están teniendo ni un control prenatal siquiera entonces es que es una es una es una solamente que los trabajos psico-disciplina que gracias a Dios se formó en esta administración con con líneas con billetes con obstáculos o como sea ya están allí que estos trabajos se puedan coordinar para que bajemos esos ídices bajando el embarazo adolescente vamos a bajar condiciones vamos a bajar decepciones con A vamos a bajar violencia también de estas niñas y sus parejas hacia ellas y vamos a bajar el índice de niños traídos por niñas al mundo gracias muchas gracias seré breve nos nos cayó bien para todo el sistema estatal que el año pasado se hiciera una reforma al código penal con respecto a la justicia sexual infantil todos los casos van de adolescentes menores de 18 años niñas van por eso quiere decir que todas las personas estamos aquí como servidoras y no estamos obligadas a servidoras en el estado de Jalisco a denunciar no importa si si es seguridad o procuraduría no si a mi me llega en el centro cultural si a mi me llega en Comude si a mi me llega en la escuela si a mi me yo estoy obligada o obligado a servidoras de Jalisco a denunciar porque porque nos hemos dado cuenta en el estado de Jalisco con la estadística estatal que el 80% de esos embarazos los papás de esos bebés son mayores de edad y eso es un delito vale entonces hay que si hacer campañas pero hay que hacer campañas también con los hombres para hacer conciencia de que ellos no tienen con que estarse vinculando erótico efectivamente con adolescentes y con niños entiendo que es un cambio de paradigma y que además implica mucho trabajo de prevención de todas las áreas que estamos implicadas en esto pero creo que ha sido bastante fructífero que esta modificación del código penal impulsara que nos movilizáramos mucho más con respecto al embarazo adolescente como dice la maestra reconocer que no es un problema solo de salud no es un problema solo de vida sino que es un problema de todas y todos implicarnos en ello y sobre todo no criminalizar a las adolescentes ni a las niñas porque quienes están cometiendo el delito son los hombres mayores entonces hay que ver qué está pasando con esto y sobre todo pues darles toda la atención a nivel estatal ya se aprobó la ruta para la atención a niñas adolescentes madres embarazadas menores de 15 años porque por temas de recursos por temas de infraestructura pues es mucho más sencillo atender a 500 niñas y adolescentes menores de 15 años al año que a más de 15 en todo el estado de Jalisco entonces ir haciendo cambios como el tema de está muy bien que existan estos eventos deportivos pero que se haga conciencia también de esta parte preventiva y sobre todo pues que es un delito es un delito y lamentablemente ese delito los papás y las mamás de estas adolescentes lo normalizan para ellas es normal que una niña de 13 14 años 15 años porque así lo expresan esté con un adulto con una persona ya de 19 20 21 años 50 años y lo que nos dicen es pues yo prefiero que hable con él a que usted lo pide en la calle o sea ¿qué pasa? estamos de acuerdo que mi hija esté siendo violada eso es lo que está sucediendo entonces hay que dimensionarlo hay que dimensionarlo y es muy preocupante verdaderamente y si de verdad no nos metemos todos los estados una disculpa una pregunta una pregunta una más Marina han detectado en qué momento del año en qué medio del año se disparan las cantidades pudiera ser igual hay cifras de la natalidad hay meses que es más alta que en otros meses quizás se sorprendiera pero creo que aquí es un tema no tiene un patrón nosotros por ejemplo estamos muy preocupadas ocupadas por parte de la CIPINA de ir a las escuelas a dar estos talleres de información sin embargo muchas de esta población no van tampoco a la escuela entonces ¿cómo llegar a esta población para poder dar la información adecuada y que se enteren de la realidad y de la problemática y de lo que conlleva el embarazarse lo peor que podemos hacer como adultos como padres es negar la posibilidad de un problema de un embarazo tú le dices al papá o la mamá oye no es que ya trae novio ya trae y entonces tú dices oye ya le hablabas de control prenatal no ¿cómo crees pues nomás trae novio pues ni que fueran de palo verdad o sea si fueran novios de palo no había pero son humanos control prenatal o control del embarazo o sea de planificación ¿no? de planificación no o sea nadie le dice al niño o la niña este qué formas de prevención hay para evitar el embarazo no es como darte un siga de que tengan relaciones a depranidad esto cuando lo hacen entre menores ¿no? porque lo hacen como un tema de descubrimiento cuando lo hacen como bien dice Priscila o lo hace un adulto que manipula o que genera un tema de violencia finalmente es violencia pues ahí lleva otras indicaciones yo quería yo quería disculparme porque me detuve en este tema pero verdaderamente a la secretaría todo el equipo nos ha cansado mucho darnos cuenta de la dimensión del cuerpo y haciendo un poco referencia a lo que dice la directora efectivamente los datos no reflejan la realidad y es por eso pero es lo que hay de una cuestión cualitativa los datos que podemos tener para poder plasmar con un diagnóstico que Donalán no tenía entonces es de ahí donde partimos de la importancia del sistema de información que se aprobó en la sesión pasada del que se esté nufriendo la secretaría ejecutiva de los datos que de las niñas niños y adolescentes que ustedes atienden porque eso nos va a permitir tener datos ya más certeros respecto a cuál es la situación de Donalán entonces es invitarles también aprovechar para que nos sigan mandando sus informes porque realmente eso se va a ver reflejado de manera próxima me voy a soltar un poquito la parte del diagnóstico para igual ya no entender tanto porque quiero llegar a lo que desea la directora hay que trabajar en sistema y creo que esa es la finalidad de disciplina el sistema de protección no es una el sistema no es una persona no es un área somos todos todas y todos los que estamos aquí en sumarnos desde lo que hacemos y trabajar en conjunto y por eso es la elaboración de este programa bueno estos son datos de una encuesta que se les hizo a las niñas niños y adolescentes dividido por edades zonas son datos que nos proporcionó el INE de la consulta que ellos realizaron yo creo que es un comento muy de eso yo les pediría a respetar el unidad de en la nos haga favor de mandarlo ya lo tienen todos ya lo tienen ok es que para que tenga la tranquilidad de revisarlo de revisarlo puntualmente porque tenemos información importante y bueno aparte estas líneas de acción se hicieron en mesas de trabajo donde la mayoría de ustedes participaron no sé si recuerdan no es como que nosotros nos hicimos claro que esto fueron mesas de trabajo que se realizaron y entonces ahora si ya vamos a trabajar en sistema se divide en cuatro por ejemplo la primera es supervivencia y tenemos un objetivo particular y parte de la línea de acción que vamos a hacer a que grupo etario va a impactar y a quien le toca hacerlo porque entonces así es como decía vamos a optimizar el recurso porque ya tenemos efectivamente a quien le toca desde su competencia y trabajarlo en sistema y lo dividimos pues esta primera parte que es la de supervivencia son muchas líneas de acción que nos toca por ejemplo generar espacio asistencia alimentaria que son actividades que ya se realizan ya o sea todo esto que está aquí ya muchas áreas la realizan no es como que también vayamos a cargar de nuevas actividades que no tienen a poco generar igualdad de oportunidades de crecimiento de desarrollo y vienen marcadas también las personas o las áreas que les son la estrategia prevenir y reducir el embarazo infantil y adolescente así como las uniones tempranas y ya viene la línea de acción específica obviamente este es un primer documento que partimos que no había nada entonces todo eso es perfectible se puede sumar se puede generar más acciones no estamos limitados pero es partir como una línea de algo que no tenemos es llevar el orden como dice la directora mejorar el proceso de atención a adolescentes durante y después del embarazo porque pues si bien no es lo que queremos pero ya están pues también que tengan un servicio digno con una atención el siguiente la siguiente dimensión es de desarrollo igual viene promover información acerca de métodos de crianza a quien le toca la siguiente la siguiente dimensión que tenemos si se fijan son muchas acciones muchas estrategias la siguiente es de dimensión de protección garantizar el derecho a la identidad que es un problema que por ahí también tenemos implementar acciones de interinstitucionales que garanticen la prevención del trabajo y explotación que garanticen la prevención del trabajo y explotación infantil y adolescente y aquí me voy a detener un poquito para no sé si han tenido la oportunidad de revisar las redes sociales de que el día de ayer la red mexicana de ciudades saludables con la que ya nos hicieron un reconocimiento bueno al presidente por las acciones que hemos estado haciendo como sistema en este tema en particular entonces creo que es parte de sentirnos orgullosos todas y todos de que a lo mejor quisiéramos más pero vamos de hecho era una convocatoria de todos los municipios del país y solamente hay como 7 o 8 municipios entonces creo que es de sentirnos orgullosos de cuántos por los 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 por ejemplo aquí viene una acción específica formular acciones para prevenir el embarazo infantil y adolescente interinstitucionales que habla pues todos juntos para prevenir el embarazo con acciones bueno la acción que hay direcciones implementar acciones para prevenir el abuso infantil y la adolescente que van de la mano la siguiente dimensión es la participación porque algo que habla este cambio de paradigma en la legislación es escuchar a las niñas niños y adolescentes no verlo nada más como sujeto de derechos sino que también sean partícipes que su opinión sea escuchada y tomada en cuenta para la toma de decisiones entonces el tema de participación también tenemos líneas de acción garantizar mecanismos de participación y acceso a la información efectiva para niñas niños y adolescentes que también va con el tema de por ejemplo que tengan acceso a la información que sea veraz que sea acorde a su edad también y la última dimensión es la de institucionalidad que aquí va totalmente de nosotros como servidores públicos lo que hacemos dentro de la administración que es el tema de capacitarnos el tratar de que el personal esté capacitado tanto en operativo como las personas tomadoras de decisiones porque pues al final se va reflejando capacitarnos en los temas bueno como el programa se supone que es de toda la administración pues está informada la secretaria ejecutiva las acciones de sensibilización y capacitación fíjate que el 5.1.4 es muy importante pues también se han protocolos de actuación y atención en casos de niñas y adolescentes y niñas y adolescentes que sufran violencia por ejemplo y es esto del tema del embarazo como muchos otros que son temas son temas que de repente nos llegan a todos pero tenemos que tener todos estandarizados el protocolo de cómo atenderlo porque a veces cuando se abre una carpeta de investigación y que no tenemos un primer respondiente correcto y entonces manejamos de manera errónea la atención a la víctima entonces genera que no se pueda llevar a feliz término una detención por ejemplo entonces creo que de aquí se debe de generar yo sugeriría y que cada quien tome la iniciativa de decir a ver yo voy a encabezar una mesa de trabajo con este tema y al sistema lo voy a convocar yo en este tema que ya detecté desde mi opd voy a convocar a esta otra mesa de trabajo donde si Pina y todos los que integramos el sistema vamos a acudir para seguridad pública que de hecho son los que tienen como más claro el tema de por dónde y cómo que nos dé una capacitada a todos de cómo atender este tipo de situaciones en qué momento de verdad tenemos que actuar de manera oportuna a nosotros nos llega niñas con este tipo de violencia y nos damos cuentos muchas veces como bien comentaron que vienen con un adulto y que el adulto es el que se está haciendo responsable pero no es ni el papá ni la mamá entonces no sé en qué momento o hasta dónde tenemos que actuar cuando tú ya ves que la niña viene con cara de susto cuando se siente como agredida cuando no abre la boca cuando tú le preguntas y contesta el adulto y no ella o sea ese tipo de cosas creo que tendríamos que tener todos una capacitación para actuar sobre todo la gente que estamos en atención al público actuar adecuadamente y a veces es mejor ser alarmista a ser amistos ¿no? algo en ese punto de hecho la sesión pasada se aprobó no sé si recuerdan la ruta de atención a víctimas a niños a víctimas de violencia entonces ya está aprobado por el sistema este la insución que se ha publicado para que pueda ser definido pero ya viene este protocolo bueno a ver yo no lo leí yo no lo leí ¿alguno de ustedes lo leyó? ¿lo tiene conocimiento? supongo yo que tú sí me imagino que usted también algunos sí pero yo por ejemplo no entonces yo creo que tenemos que tener mesas de trabajo ahora yo me entero yo pero ¿qué tal? las chicas que están en la atención al público no se enteraron entonces ¿qué me gane yo con enterarme? si la gente que tiene el primer contacto no tiene conocimiento a eso me refiero con las mesas de trabajo a mí me parece excelente lo que está diciendo la secretaria porque así es como funciona el sistema todas las subcomisiones que tenemos en disciplina estatal más de 20 son 30 la secretaria ejecutiva no es quien coordina apoya en la ejecución apoya como secretario técnico como colegio técnico etcétera para convocar es más para elegir el lugar o así ¿no? pero al final de cuentas quien es responsable de la subcomisión es la dependencia que sabe o sea por ejemplo en el caso de CITI de trabajo infantil a quien le toca es ¿a quién? a mi trabajo infantil o a promociones para mi camino a trabajo porque es el que quien da el permiso quien regula los establecimientos ¿no? quien tiene este diálogo con el trabajador y el empleador o sea a quien le toca es a trabajo ¿no? en el tema de seguridad ¿a quién le toca? seguridad a la fiscalía ¿no? a la procuraduría de protección en el caso de nosotros la suprema que es violencia atender a todas las formas de violencia quien coordina esta subcomisión es la procuradora de protección la maestra a ella le toca coordinar ¿no? digo esto es para que todas y todos nos responsabilicemos que me toca y los protocolos y rutas en el caso ustedes ya crearon una ruta general pero de esa ruta general tiene que haber otras que que son particulares por ejemplo ¿qué hacen en el caso de justicia penal para adolescentes? ¿qué hacen cuando se detiene a un adolescente que puede estar indicado en la comisión de algún delito? ¿qué se hace? se llama la procuraduría la procuraduría está que reacciona a la forza ¿cómo está la participación interinstitucional para la detección? porque no solamente le toca seguridad sino que ahí tienen que estar implicadas otras dependencias de manera coordinada en el caso de embarazo adolescente es salud es DIF es procuraduría de protección es educación así como lo está mencionando la secretaria esta manera en la que el sistema puede funcionar mucho mejor ¿no? de manera coordinada porque si no como dice la maestra pues cada quien está haciendo cosas aisladas y al final de cuentas la víctima es esa niña niño o adolescente y luego también no hay un proceso un debido proceso o sea hay muchísimas cosas que pudieran hasta caer en responsabilidad para las personas que laboramos en las instancias gubernamentales ¿no? entonces yo sí les invito a como dice la secretaria a trabajar en sistema a trabajar a través de estas mesas generar documentos que les ayuden a ustedes y al personal operativo de sus áreas a trabajar y vincularse y coordinarse de manera más efectiva ¿no? para que puedan sobre todo subsanar toda la parte de recursos que no contamos en el estado y nosotros aquí todo se hace como cultura creativa tenemos el tinglado general ¿no? ahorita ya el sistema nos hizo un tinglado general pero ahora necesitamos construir las tecnologías particulares para que esto funcione profesor y enseguida el Rafa el lector ¿alguien más? yo quiero darle a el estado que hablamos de los protocolos la secretaria tiene sus protocolos respecto a una gran cantidad de situaciones será muy bueno esa cuando hayas oportunidades y además van a entrar a la gente al grupo en el caso de servicios médicos nosotros cuando llega algún paciente en esa situación pues atenden obviamente el servicio médico pero para mí es importante que el servicio o la atención legal por parte de la gente que está acostada ahí tenga un poquito más de empatía y profesionalismo porque sinceramente quiero decir una cosa los policías que nos mandan allá las unidades médicas son que no nos quieren en el otro lado entonces yo necesito dentro de la institución un policía que vaya profesional que vaya a hacer su trabajo para mí es ese que es creo que es muy válido que el comitario se agradece se toma nota y se solicita tanto a la coordinación como a la policialía que se tome especial cuidado en este muchas gracias yo en el sentido de que nos salgamos un poquito de de la comunidad de las exploraciones de las diferentes áreas del sistema vamos a buscar todos queremos ir a las mismas secundarias todos queremos a los mismos lugares honestamente es que aunque quisiéramos pensar que nuestro municipio es todo metropolitano nuestra realidad tenemos n cantidad de las ligueras n cantidad de asentamientos inmunitulares de espacios en donde los niños no tienen un acceso fácil ni siquiera a la educación que es un derecho obligado para los niños entonces si los padres de familia no les dan ni el cuidado ni la alimentación menos se van a estar preocupando por un tema escolar con los niños entonces salimos de la zona de confort a la escuela no a esas colonias pero para eso obviamente eso requiere que tengamos esa combinación con seguridad pública con algunas áreas yo sugeriría que desarrollo social que incluso que tienen detectadas estas colonias que están más aisladas en las zonas por ejemplo los niños que viven en la zona de Santa Isabel de la puerta de todo eso tienen las escuelas a 35 minutos caminando entre la tierra y el oro entonces difícilmente un niño que vive en esas condiciones pues va a terminar sus estudios básicos y lo más sencillo es que ya el albillero de al lado de ese reloj no está bien esa donde me cobijo de la parte de amor de la parte de atención y es donde se aburiza nuestro problema no quiero decir que en otras áreas no ni que en la zona centro de Tonalán ni en la zona más bonita que tengamos el contraccionamiento no suceda sí sucede pero son los casos menos comunes lo más común es donde la pobreza es extrema y el aislamiento de los servicios públicos y de las atenciones que nosotros como gobierno están más aisladas entonces que la estrategia o que la ruta o que la ruta que tengamos que caminar lo hagamos y usamos en nuestros zapatos para que podamos disminuir este tipo de situaciones y decir que son quitarnos de tabúes yo también soy mamá soy mamá de un adolescente de 13 años al que le digo que no puede desde ahorita puede ser la culpa pero no va a ser un único problema pero una vez se cumpla que si ocho tienes totalmente prohibido relacionarse con una niña de 17 de 16 de 15 esto no puede relacionarse afectivamente sí sexualmente no porque no tiene la porque luego a veces la comunicación no es exacta o sea creemos que el niño porque tiene 15 años no tiene de ser sexual y la verdad es que a partir de que naces tienes cierta a lo mejor no completar la idea que me dejaras terminar nada más si trataría en el sentido de lo que les quiero decir de repente nos encontramos con los tabúes de la religión de las creencias de todo eso los niños hoy tienen un derecho sexual y el hecho de que cerremos los ojos a que nuestros hijos no tienen sexo a temprana edad o a los 14 o a los 15 es agudizar el problema que tenemos el niño tiene el derecho a usar un método anticonceptivo a la edad que empiece su relación sexual y es muy importante que eso lo podamos difundir verdaderamente sin miedo digo cualquier mamá no queremos yo no quiero ni que mi hija debe ser tampoco porque no quiero porque yo digo hasta que termines tu carrera mi hija y conozcas pero pero es una realidad y no podemos cerrarnos a ella entonces si tenemos al alcance los centros de salud si podemos hacer esas visitas digo yo me congratulo con algunos eventos que hemos tenido en algunas colonias porque las conozco porque son colonias cercanas a mí van niñas de las secundarias a ponerse su implante y me congratulo no porque no tienen relaciones sexuales me congratulo porque digo es un bebé menos que vamos a tener aquí en la pepina entonces eso es lo que tenemos que entender que como como personas tenemos que la libertad de tener la creencia religiosa y los valores que queramos pero como servidores públicos estamos obligados a que nuestros jóvenes estén informados acerca de este tipo de métodos y derechos que tienen de manera ya implícita en un documento entonces eso creo que es muy importante tomarlo en consideración gracias y como comentarles por eso es importante que vengan las áreas a las que se necesitan por ejemplo yo estoy viendo aquí que faltan algunas áreas más importantes que estén aquí entonces a veces la secretaria insiste o llama la atención o hace un llamado pero no es con el tiempo que no está de nadie es importante que no es por el tiempo entonces por ejemplo ahorita no veo el director de desarrollo social digo no voy a aventanear a nadie pero sí pero es importante porque por ejemplo estamos tratando un tema no sí es que yo no es importante el de cultura por ejemplo no está que ellos tienen cursos de verano que tienen atención con niños todo el tiempo y que estoy segura que no tienen curso de conocimiento porque no era parte de la problemática histórica ¿no? este quién más el tesorero que a mí sí se me hace gravísimo que no mande a nadie porque pues si no estás sensibilizado y no tienes en la piel la problemática va a ser difícil que esté convencido de que requiere un presupuesto para este tipo de problemática ¿no? entonces no digo que el tesoro tenga que estar aquí me queda claro que trae muchísima carga de trabajo ahorita trae cuenta pública trae auditorías trae n cosas tiene que ver alguien aquí que le haga llegar la información sí gracias por parte del juzgado a nuestra organización nos llegaban mujeres con embarazadas y lo que debemos salir promover es celebrar la relación con el Estado en la decisión civil de las mujeres embarazadas pero ya viendo en el campo bueno la mayoría de manera permanente cada mes va a estar en el Rosario en la figura de la Universidad creo que se le va a tomar un convenio bueno estarán dispuestas y este es un apoyo integral ¿verdad? desde consulta médica ginecológica rosonograma ácido fólico despensa fórmula y un pino pañales y eso es cada cada mes y en el caso de las cuando hay menores les apoyan con un acompañamiento abogado qué bueno comentas esto si me gustaría que la doctoría junto a la consejería revisáramos nuestra estadística donde tenemos mayor problemática y a lo mejor hacer presencia en algunos de estos sitios que yo tengo dedicada a la zona azul pero a lo mejor no es así a lo mejor hay algún otro que esté en la zona azul importante para buscar que el FAC nos haga presencia pero sí y sólo si de verdad tiene la información completa que la política vaya encaminada hacia donde debemos seguir secretario yo considero importante resaltar la que sí trabajemos el sistema como ya lo han comentado creo que es importante desmenuzar este programa que están presentando ahorita y plantear una estrategia de prevención conjunta con lo que le corresponde a cada quien nos podamos repartir el trabajo y que este trabajo sea vigilado a través de este sistema podríamos también generar una reunión conjunta con el sistema de prevención de atención y arradicación de las violencias que tiene un protocolo de actuación para este tipo de casos creo importante que cuando recibamos a una persona a una mujer en esta situación y también cuando es menor de edad actuemos de acuerdo a los protocolos legales porque creo que cada una de las áreas tenemos diferentes protocolos en el caso por ejemplo de lo que comenta es una buena acción en tener un convenio de colaboración con esta asociación pero es importante que estas chicas se les informen y se les atiendan de acuerdo a ley se les dé la información de lo que tienen derecho y se les lo haga con que de esa manera todas las áreas lo hagamos de la misma forma entonces el tema del protocolo de actuación lo que tenemos que hacer como instituto lo que tienen que hacer el TIF lo que tienen que hacer juzgados cuando llegan a servicios médicos que lo hagamos de acuerdo a un protocolo y a las normas y los estándares legales que existen entonces creo que es importante que hagamos una mesa de trabajo en específico de la estrategia de prevención y otra mesa de trabajo en específico de la estrategia de atención porque la atención tiene ya no es inventar el hilo negro ya hay un protocolo de actuación entonces hay que apegarnos estrictamente a eso y hay que todos conocer ese proceso considero importante muchísimas gracias directora bueno voy a aprovechar esta intervención para solicitarte que tú obras con la primera mesa de trabajo y que todos empecemos a trabajar en más de este documento en lo que nos tome entonces antes de iniciar con la materia estaríamos haciendo llegar a la CIPINA el trabajo que hicieron ustedes en sus áreas cada uno como propuesta en estas líneas de acción y si tenemos alguna área dependiente que no esté considerada como términos de desarrollo social pues incluirla y convocarla y tomarle protesta y que forme parte de ella y entonces la segunda la segunda vez el trabajo la empezaremos a trabajar por parte de seguridad pública con algunas otras líneas de acción donde todo mundo nos capacite estemos capacitados pero siendo más ejecutivos a lo mejor no que vayamos solamente las cabezas sino hacer una cosa más operativa donde yo le pida al personal que tiene la atención directa que acuda si el tema y la materia es conveniente que tengan ellas conocimiento o ellas conocimiento esa sería mi propuesta por favor checa tu agenda también sé que todo el mundo andamos con los cierras y los reglamentos y todo el tema checa tu agenda y para a lo mejor para este mes así como estamos ahorita iniciando antes de cerrar haríamos la primera la primera línea de acción con la mesa de trabajo específica después harías tú la que sigue luego si alguien dice por si no yo sería fabuloso y entonces si el sistema de verdad empezaría a trabajar como sería deseable por ejemplo por ejemplo dejamos por ahí un tema pendiente y se los comentamos en el tema de comercio en el medio donde informar al tema de los prestadores de servicios turísticos que es el tema del trabajo de la explotación infantil y laboral entonces todo el mundo dice no es que si tenemos informes y si nos dan pláticas pues es que en realidad nosotros que somos los que deberíamos de ser la autoridad nacional hasta que están llegando entonces digo dejo así como algunas algunos comentarios y semillas seguramente ustedes tendrán mucho más que aportar en lo que ahorita se está expresando si nosotros ahí para comentar ahorita el presidente no necesitamos como municipio de la cámara de comercio tenemos empresas ya constituidas ingresadas a un sistema de financiación económica donde la cámara de las empresas tenemos 287 empresas con mensuración directa legal donde se regulan si están bien establecidas si cuentan pues su dedicación legal con su licencia municipal etcétera y si se regula pues es importante acercarnos con este tipo de charlas a las personas mayores de edad deben empezar a volver a llegar y empezar desde arriba para esta semana se desarticuló en Vallarta una red de tanta de personas donde había menores de edad la verdad las cosas es que todos nos hemos dado cuenta históricamente que este estado jurístico es un atractivo tipo de turismo medio perverso medio perverso y medio y no se ha podido erradicar entonces por ejemplo tenemos que erradicarlo de entrada de defender si nosotros por ejemplo si una empresa llega al municipio a la búsqueda de gente desempleada nosotros tenemos que verificar de donde viene esa empresa esa empresa es legal como lo hacemos actos constitutivos poderes que estemos haciendo hacemos una verificación previo de que la empresa realmente existe por lo que con la generación necesaria cuántos empleados se necesitan para su empresa ahora lo hicimos con el tema de de las empresas que han llegado para no mandar a los buscadores de empleo pues a su suerte porque si ha pasado en ese transcurso de la búsqueda de empleo a la parte de empleo suceden muchísimas cosas entonces es darle la seguridad tenemos políticas públicas a partir de los 18 años en adelante pero tenemos que trabajar para abajo porque si se necesita la gente no hace y en parte si contempla la lista del trabajo entonces si empezamos a dar el curso a empresas que tienen más de sus trabajadores y el que llegue con más fuerza y sobre todo que estos empleados mayormente el 80% son de conalá y ahí podemos empezar para que se pueda la no es nada más venir a hacer presencia y leer un documento que está muy bonito y luego ya olvidarlo ahí en el archivo de nuestra computadora si creo que es un bueno yo termino rápido y cerramos con quienes fueron las personas que programan el comité de niñas y niños y adolescentes las personas de la secretaría ejecutiva el personal académico que hemos empezado a realizar la sociedad civil y los miembros de la sistema pero este siempre colaboran muy bien y están presentes aquí me ha tocado colaborar con ellos y son hacen aportaciones muy valiosas y bueno yo nada más para finalizar creo que lo que acaba de decir la secretaria es un cierto tenemos que comprometernos si es un documento que nos devuelve mucho trabajo sí pero no solamente el trabajo fue en escritorio falta el trabajo de ponernos de acuerdo y salir a cabo creo que es importante dejar mucho de los egos que de repente se encuentran por ahí y nosotros como secretaria ejecutiva estamos con ustedes para apoyar no somos no es esa la destina o no somos todos nosotros somos aliados de ustedes para poder construir una realidad diferente para las niñas y niños del municipio y que al final creo que eso genera una mejor realidad para en general para todas las personas y que como dice la doctora 30 disciplinas somos todas y todos unos cuantos espero que es comprometernos el documento está desde el día lunes en sus correos nosotros estamos a la orden para poder convocar y generar desde la parte de la secretaria ejecutiva que es la parte operativa pues las sesiones las mesas de trabajo y poder dar seguimiento porque sabemos que al final ustedes tienen también una agenda que cubrir y tampoco se trata de saturarnos demasiado porque al final eso es nuestro trabajo es fácil muchas gracias bueno ya conociendo en términos generales de que se trata este documento pongo a consideración su aprobación los que estén por la afirmativa a favor de manifestarlo de la formación aprobada continuando con el sexto punto del orden del día que sería asuntos varios no sé si alguien tenga algo más que agregar creo que gracias maestra me quiero sumar a la reflexión que nos hacía la licenciada Elsa traía ya en mi mente mencionar justo lo que decía de este reconocimiento público que se hizo a través de la red mexicana de ciudades amigas de la niñez y quiero mencionar los municipios porque de verdad es muy importante con él hace muchísimas cosas y muchas veces no dimensionamos todo este esfuerzo y otros municipios sí resaltan pero insisto siempre insisto en ese tema de bueno y donde queda lo que hace Tonalá entonces se hace este reconocimiento de entre más de 350 municipios que son parte de esta red que les mencionaba entre ellos está Valle de Bravo Puerto Vallarta Pachuca de Soto Solidaridad Isla Mujeres Tulum Zapopan Pizayuca y Seiva Playa por supuesto está Tonalá y es el resultado de toda esa labor de disciplina y por otro lado creo que la diferencia va a marcarse a partir de que entendamos muchas veces escuchamos todos estamos en el mismo barco la verdad es que no algunos tendrán un barco un yate una lancha ni siquiera tendrán una herramienta y desde que entendamos eso creo que hasta el cómo vamos a recibir a alguna víctima pues puede cambiar por completo y pues bueno aprobamos un documento que ahí le estuvimos echando ojitos y le le pero creo que aprobamos de verdad un documento muy profesional que se ha cuidado cada eje cada estrategia lo hicieron muy bien a pesar de que iniciaron de cero creo que dejaron un muy buen trabajo y efectivamente decía bueno pues Zapina somos todos pero aparte de pensar en que Zapina es de todos quienes estamos aquí las niñas niños y adolescentes pues también es pensar en una Elsa en una Lucy en una Luz Cristian que pues se machetearon muchísimo tiempo por lograr este documento y pues de verdad lo hicieron muy bien insisto y finalmente pues agradecer toda esa labor Elsa que han hecho por no solo por integrar a las niñas y niños y adolescentes que hemos visto participar en distintas actividades creo que es la primera vez que se les integra tanto a la parte institucional del gobierno de Tonalá sino que además se esforzaron por darles un lugar seguro y eso se agradece de eso muchas gracias y reconocer el trabajo perdón a ti solo gracias bueno yo por último reconoce el trabajo y felicitar el reconocimiento que tiene de verdad a mi cuando vi la presentación me dio mucho gusto y o es obvio que cuando se trabaja y se tiene toda la voluntad y el esfuerzo de hacer las cosas tenemos buenos resultados en el tema en el tema en todo lo que escuché yo en las ponencias y lo que se pudiese hacer en todos los grupos en conjunto sin coordinación creo yo que también se podría generar y se debería de generar un programa de concientización directo en cada comunidad la verdad creo yo que hace mucha falta tener esa comunicación esa apertura esa cercanía sobre ellos para que ellos también tengan la conciencia y despierten y se responsabilicen ante situaciones que es un daño tremendo el que viven las niñas niñas y adolescentes y que muchas veces los padres por falta de información y por falta o por a lo mejor miedo y no saber cómo actuar y hacer quedan pues inactuando yo creo que esa también sería una línea una buena línea del programa yo creo que se toma en cuenta este comentario muy valioso creo que si debemos incluirlo seguramente así como el comentario de la Reginora habrá entonces y cada uno de ustedes mucho que aportar yo no quiero despedirme sin agradecer y reconocer el trabajo del sistema municipal y de la Procuraduría bajo hacia el trabajo día a día evidentemente de todos los organismos públicos descentralizados que trabajan ahora sí que en el ámbito de sus competencias por tener un mejor municipio una mejor niñez y una mejor adolescencia creo que es una responsabilidad de todas y todos es el futuro del país en realidad esto que estamos haciendo parece menor pero es un tema de altísima importancia y no quiero irme sin reconocer y agradecer el trabajo de todos los ciudadanos que se están haciendo desde el ámbito de sus competencias el séptimo punto del orden del día corresponde a la clausura por lo que siendo las 13 horas con 16 minutos del día 2 de agosto será por concluida la tercera sesión un orden del sistema de protección integral de niños y adolescentes de toda la canisco muchas gracias a todas y todos por su asistencia felicidad gracias 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 gracias